Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Álvaro y el día de hoy vamos a hablar de una fragancia en concreto. Se trata de un perfume clásico que considero que a día de hoy sigue funcionando bastante bien. En lo personal lo he llegado a usar bastante y actualmente lo uso de manera regular, pero sin embargo considero que es una excelente fragancia y se trata de Davidoff Cool Water. Y antes de pasar a hablar acerca del aroma, de las notas, de la duración de esta fragancia, como siempre vamos a hablar en primer lugar acerca de la botella de la presentación y en este caso nos encontramos con una botella rectangular en este tono un tanto azulado, verdoso, como un tono un poco verde calipso podríamos decir, ¿no? Que se ve de maravilla, más o menos nos indica o nos muestra hacia dónde va dirigida el aroma de esta fragancia. Bueno, y ahora hablando también de la botella, en la parte de arriba nos encontramos con el nombre del perfume que en este caso es de Davidoff Cool Water. Por la parte de abajo tenemos la concentración de esta fragancia que en este caso es un eau de toalette. En la parte inferior vamos a tener algunas indicaciones más y también nos vamos a encontrar con los mililitros, que en este caso es de 200 mililitros y lo más importante que va a venir a ser el batch coat. Nuevamente hablando acerca de la botella, en la parte superior nos encontramos con la que viene a ser la tapa que viene en este tono oscuro que considero que se ve muy bien, contrasta bastante bien con el tono de la botella, pero algo que debemos mencionar es que esta tapa es un poquito de baja calidad, ¿no? Se siente bastante simple, un tanto liviana, pero que sin embargo cumple bastante bien con su función y como les digo, contrasta bastante bien. Eso es en cuanto a la botella de esta fragancia y ahora vamos a pasar a hablar acerca del aroma y en primer lugar acerca de las notas de este perfume. Y nos vamos a encontrar con nota de agua de mar, con lavanda, con nota de menta, con nota de romero, vamos a tener también nota de canole, jazmín, nos encontramos con almizcle, tabaco, cedro y para finalizar nota de ámbar gris. De esta manera esta fragancia apertura con estas notas marinas del agua de mar que lo hace una fragancia un poquito fresca, pero sin embargo tiene este aroma, podría decir un tanto único, se siente bastante frío, podríamos decir, mentolado por esa nota de menta, fresco, pero que sin embargo junto con esta nota de lavanda le da como este tono un tanto floral, mentolado podríamos decir, ¿no? Pero sin embargo también nos encontramos con esta nota de almizcle, que le dé ese tono bastante masculino y también esta nota de tabaco, que en ciertas ocasiones el tabaco nos da un aroma similar a la miel y que nos aporta también un tono bastante seductor y en este caso considero que va a ser eso, ¿no? Le va a dar ese tono seductor a la fragancia. También tenemos esta nota de cedro junto con el ámbar gris, que nos van a dar como este tono ambarado, amaderado, que en contraste y como resultado nos da esta fragancia es realmente excelente, es una amarilla cómo se llega a sentir este perfume. Y bueno, algo que también no he mencionado es que cuando empecé yo en el mundo del coleccionismo, antes de que consiguiera o comprara esta fragancia, llegué a ver bastantes reseñas acerca de este perfume, leí comentarios en algunas páginas y algo que se indicaba es que tenía feromonas. Para los que no saben qué son feromonas, es un compuesto químico que segregan todos los seres vivos, que sirve para atraer o comunicarse con el sexo opuesto, podríamos decir, ¿no? Y en este caso podría decirse que sirve para atraer a las mujeres, pero es algo que realmente no he llegado a ver o que se indique de manera formal o de manera oficial en la página de Davidoff o en cualquier otra página, pero tampoco no se llega a desmentir esto, ¿no? No llegan a indicar lo contrario, pero sin embargo considero que esta nota de tabaco le va a aportar ese tono totalmente seductor, muy agradable a la fragancia, dándonos ese tono totalmente masculino, llamativo que tiene este perfume, que se siente de maravilla. Ahora, ¿cuándo podemos usar este perfume? Considero que se puede usar en climas un poquito más frescos a calor, podríamos decir en verano, ya sea también en primavera, aunque también considero que se va a poder usar en climas un poquito más fresquitos, como ser en otoño. Eso sí, en invierno considero que no va a ir bastante bien, por ese mismo motivo considero que en estas tres ocasiones que he mencionado va a ir esta fragancia de maravilla y se puede usar de manera un tanto informal a semiformal. Es una fragancia que es llamativa, que se siente muy bien y en un ambiente cerrado también funciona bastante bien. Por esa misma razón, si tú quieres usar este perfume en la universidad en una oficina, considero que con cinco atomizaciones son más que suficientes para que se nos sienta de muy buena manera, pero en este caso no llega a ser molesto, no llega a atosigar, pero sin embargo considero que con cinco son más que suficientes, para que tampoco se invada el espacio personal de otras personas. Pero como les digo, en un ambiente cerrado va muy bien, llama la atención, les gusta a las demás personas que van a estar a su alrededor y es un perfume que hace eso, ¿no? Que genera bastantes comentarios positivos y cumplidos en ciertas ocasiones. He recibido muy buenos cumplidos con esta fragancia. Ahora vamos a pasar a hablar acerca también de la duración de este perfume y por lo menos en mi piel me ha llegado a durar entre unas siete horas a siete horas y media con una estela de dos metros. Es más, ha habido una oportunidad en la cual, después de un mes y medio que no usó esta fragancia, nuevamente la volví a ver y dije, la usaré, ¿no? Me la eché unas siete automizaciones, me puse y una persona que estaba a dos metros de mí, una hora o dos horas después, que era una conocida, se me acerca y me dice, ¿qué perfume te has puesto? Porque se siente bastante bien, huele muy bien, ¿no? Eso es lo que provoca esta fragancia, este tipo de reacciones y también proyecta bastante bien las primeras dos horas. Eso es en cuanto a los aspectos positivos y algo que también se debe mencionar es el precio, ya que en lo personal yo le consigo, si no me equivoco, por unos 40, 45 dólares, si no me equivoco, pero he visto en algunas páginas en las cuales se puede encontrar en menor precio, como también en algunas en mayor precio. Pero sin embargo, realmente considero que por el precio que tiene esta fragancia es una maravilla y es un aspecto totalmente positivo. Y bueno, esos, todos los aspectos que he mencionado hasta este momento son aspectos positivos. Lo único de negativo podría ser, que he leído en algunos comentarios, que a muchísimas personas, o algunas personas, realmente no son la mayoría, podría decir, es que esta fragancia no les llega a durar de la misma forma como me llega a durar a mí. Indican que les llega a durar entre unas 3 horas, entre unas 4 horas. Ha habido un comentario que realmente no sé si será que está exagerando, en el cual indicaba que solo le ha llegado a durar unas 2 horas y ya no se sentía para nada. Por lo menos, como les he comentado, en mi piel no es de esa manera. Y por todo lo que he mencionado, considero que tiene muchísimos más aspectos positivos esta fragancia. Y es por ese mismo motivo que yo te lo recomiendo. Si tú no la has probado hasta día de hoy, considero que te va a encantar esta fragancia. Que a pesar que es un poco clásica, como he comentado al inicio del video, a día de hoy sigue siendo muy buscada. Mucha gente lo sigue usando y sigue funcionando bastante bien. Es por ese mismo motivo que te recomiendo a que tú la pruebes. Davidoff Cool Water. Y bueno, de esa manera hemos llegado al final del video. Me gustaría que me dejen en los comentarios su opinión acerca de ese perfume, cómo les funciona a ustedes y sobre todo también cuánto les dura a ustedes. Y si les ha gustado el video, por favor denle al like, suscríbanse al canal, compartan el video y conmigo nos vemos en otra oportunidad. Adiós.